Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión simplemente vengo a platicar un ratito con ustedes y si quieren saber qué es lo que voy a decir, pues los invito a seguir viendo este video. Bueno, va a ser un video súper rápido porque lo que les voy a decir pues es algo así súper X. Varias personas me han estado preguntando en mis videos últimamente y en todas mis redes sociales por otra persona que ya no aparece en mis videos y que desde ahorita les digo, esa persona ya no va a aparecer en mis videos. Muchos ya tienen como que una idea, otros tienen más que solo una idea, muchos tienen suposiciones. Realmente yo no pretendo hasta el momento hablar prácticamente nada de eso, pero lo que ya les voy a decir es que sí, estoy libre. Ya no tengo una relación. Si quieren saber, ¿fui yo quien terminó esa relación? Si tenían la duda. Entonces, pues esa persona pues ya no va a aparecer obviamente en mis videos. Yo sé que muchos quieren saber qué pasó porque me han preguntado tantísimo. En serio que si me dieran un dólar por cada vez que me preguntan, Dios mío, ya sería millonaria. Se los juro, sería millonaria. Pero pues como no me dan dólares, si yo respondo, pues entonces pues... No hay como que una motivación para que yo responda, ¿verdad? Entonces, pues más que nada les digo esto porque... ¿Cómo les explico? Yo hice una pequeña mención de que pues yo ya estoy libre. Y muchísimas personas por todas mis redes sociales, las que no tienen que ver con esto de YouTube, en redes que ni siquiera aparecía esta persona, me están preguntando por esta persona, me están mandando lo que hace esta persona, me están diciendo... Me están mandando un montón de cosas innecesarias que realmente no me interesan. Entonces, estoy haciendo este video básicamente por eso. La verdad, a mí no me interesa lo que esté haciendo esta persona. Esa persona, igual que yo, es libre. Así como yo puedo hacer lo que se me dé la gana, esa persona puede hacer lo que se le dé su gana. Y a mí no me interesa. Se los juro por Diosito Santos, más... Se los juro por Dios. A mí no me interesa absolutamente nada que esté haciendo esa persona. Este, mi relación que pude haber tenido, que tuvimos, se acabó. Yo sé que todos quieren saber por qué se acabó, porque me lo han estado pregunte y pregunte. No sé si algún día lo voy a decir. Entonces, básicamente este video nada más es para decirles que sí, estoy soltera. Y que no me interesa saber nada de esa persona, nadita, para que se abstengan de estarme preguntando, o estarme mandando, estarme diciendo. Porque, la neta, no sé por qué lo hacen. A mí no me importa. No me importa. Yo ya estoy bien a gusto en mi vida. Bien feliz. Bien enamorada. Y pues eso era todo. Entonces, pues ya les resolví su duda, o ya se las confirmé. Sí, estoy libre. Estoy soltera. Y pues, estoy en mi mejor momento, en mi mejor etapa. Me siento tan increíblemente bien como no se lo imaginan. Es increíble. Es increíble. Entonces, pues eso era todo. Muchas gracias por escucharme. Este video yo sé que estuvo súper corto, pero pues lo hice básicamente para que... Pues ya me dijeron en paz. Yo a Chile estoy bien honesta. La neta, ya me tienen hasta la madre. Las personas que me están mandando y diciendo y todo lo que tenga que ver con aquella persona no me interesa. La neta, no me interesa. Así que absténganse, o los voy a empezar a bloquear a todos. Y pues bueno, nos vemos después. Bye, personas bonitas de YouTube. No olviden que los quiero millones. Bye, los quiero. Bye, los quiero.